Vámonos al Nuevo Testamento, a Mateo, exacto, 10, del 16 al 42. Mateo 10, del 16 al 42, persecuciones venideras. Para ti y para mí, gracias a Dios, porque las personas que no sean vituperadas, criticadas y mofadas, pues tampoco es posible creer que están hablando la palabra verdadera. ¿Cómo es posible? ¿Tú dices que hablas bien la palabra y todos te reciben? ¿Cómo que todos te reciben? Uno entre mil recibe. Ok, así es, ok. No quieren, pues ¿cómo van a querer si Satanás intenta vender esto y la gente se lo cree? Vamos a ver, aquí yo os envío como a ovejas. Somos ovejas, él es nuestro pastor. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sí, pero lobos disfrazados de... Tienen nombre y apellido, hay famosos y hay no tan famosos, pero son miles. Así es, ok, hermano. Y también hay que ver este lobo feroz en el hombre viejo, ¿verdad? Ok. Sed, pues, prudentes. Dios nos enseña a ser prudentes. Hay que saber hablar. ¿Cuándo hablar? Discretos. Discretos, así es. O sea, entiende, tienes un monstruo enfrente. El ser humano es un monstruo. Tienes que conducirte con prudencia. Prudentes como serpientes y sencillos, sencillos, como las palomas, hermano. Bonita combinación, ¿verdad? Ok. Y guardados de los hombres, primero del hombre viejo. Guárdate de él, si te guardas de él. O sea, guárdate de los hombres, es no confíes en los seres humanos, ¿verdad? Sí, amarlos, pero no confiar en ellos. Amar, sí, pero no confiar. No hay contradicción alguna. Se puede amar sin confiar. De hecho, ese es el verdadero amor. Guardados de los seres humanos, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, os azotarán. Ya en muchos lugares del mundo eso sucede. Aquí no, aquí mira. Estamos, pasa la policía, no pasa nada. Pues es un milagro, hermano. Esto no lo puedes hacer en Siria. Bueno, hermano, llegan los yihadistas y nos sacaban a todos. En Corea del Norte, olvídate, hermano. Bueno, ahora que si no hablas, nadie te va a llevar a ningún lado, ¿verdad? A dar testimonio, no. Bueno, ahí está. Daniel no fue llevado ante Nabucodonosor. Pablo no fue llevado con Félix y otros. Entonces, hermano, habla. Habla, pero no con la intención de que, ay, a ver si hablo, a ver si me llevan y le hablo a Miguel Ángel Osorio Chong, a ver si me hace. No, hermano. Ok, hermano. Guardados del hombre viejo, en primer lugar, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas, os azotarán. Sobre todo en el tiempo de la gran tribulación, eso va a ser, ¿eh? Cuando el anticristo ya diga a nadie, no hay adoración pública, se acabó esto. Porque él quiere desaparecer todas las religiones del mundo para ser una religión mundial en la cual básicamente todo mundo le va a adorar a él. Primero tiene que el ecumenismo y luego destruir todo eso, ya, pues, ¿para qué? Una nueva religión todas, una nueva moneda todos, un nuevo... Ok, el nuevo orden mundial, claro. Así es, todos los caminos llevan a Roma. Ok, hermano. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Y también cuando vas a hablarle a alguien, no tienes que preparar siete días antes el sermón, ¿verdad, hermano? O sea, Dios da palabra fresca en el momento, ¿verdad? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién? ¿Quién? Pues el Espíritu Santo nos dice, di esto, no digas el otro, exacto, sencillo. Sencillo. Amamos a Dios porque es un Dios sencillo, en simplicidad, ya. Y simplifica nuestras vidas, ya, gracias, ya. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, que habla en vosotros. ¿Quién podría hablar esta doctrina si no fuera por el Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Porque esto parece un cuento, hermano. A mi criatura vieja le parece un cuento. Qué cuentito este, pero es la verdad. Porque ha cambiado nuestras vidas, es real. Ya no nos masturbamos. Gracias a Jesús. Dios, ya amo a mi mamá, la odié toda mi vida. Tú no odiabas al menos a tu papá, no, tú no, pero a tu patrón a lo mejor sí. Él no odió, ok, pero has odiado a alguien, ¿no? Qué bueno que a tu mamá y a tu papá no. Yo sí. Y yo sé que muchos han pasado eso, no se hagan, hermano, no se hagan de que mi santa madre. Así es, la exnovia, hermano. No, que se muera, ok. Entonces, vosotros no sois los que habláis, sino el Espíritu de vuestro padre que hablan ustedes. Mira qué tremendo, hermano. Pero esto, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En ese tiempo va a ser tal la persecución, hermano, que todo mundo va a querer guardar su pellejo, ¿verdad? Ya, sí es mi hijo, pero un poco parecido al ciego de nacimiento. Mira, este, sí lo conocemos, es nuestro hijo, pero vayan y pregúntenle a él. Ok. Pasó, muchos, así es. El ejemplo es muy bueno en el nazismo, ¿verdad? ¿Cuántos no? Los rajones, los rajones. Sí, hermano. O para ganarse una lana, ¿verdad? Le ponen precio a la cabeza de Eduardo. Oye, 10 mil dólares, si dices dónde está el hermano Lalo. Pues por lo menos me va a hacer ruido. Así es. Rajones, Mariano Rajón. Ok, hermano. Ok. A ver, a ver qué tentación que le pongan a tu cabeza precio. Ok, hermano. Pues sí, hijo mío, comprenderás, pues el dinero nos viene bien. Ok. Y seréis aborrecidos de todos por causa de Dios. Gracias a Jesús, hermano. Bueno, no de todos, ¿verdad? Por los hermanos y las hermanas, no, ¿verdad? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, como la calcomanía que nos trajiste. Ok, entonces, hermano, no hay salvo, siempre salvo. El que persevere, la que persevere. Esos serán salvos. ¿Hasta qué momento hay que perseverar? Hasta que llegue el Uber. Y hoy puede llegar el Uber. Así es. O ya de pérdiz el camión. ¿El Uber celestial? Ok. Sí, sí. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Pero eso sobre todo en el contexto de la gran tribulación. Pero puede suceder hoy, ¿verdad? Sí. Perfecto. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Por eso el contexto es muy de la gran tribulación. Antes que venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, seréis perseguidos, ¿verdad? ¿El anticristo a quién va a perseguir? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Los de la iglesia apóstata se van a cuadrar, se van a dejar inclusive marcar. Yo ya oí de cristianos que dicen, yo me dejo marcar porque prefiero no dejar de comprar y de vender. Ok, hermano. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Perfecto, ¿verdad? No porque te sepas la Biblia ya eres mayor que Cristo. Así es, hermano. Bástale al discípulo ser como su maestro. Él es el maestro, nosotros discípulos. Y él es el que disipula, ¿eh? Te lo digo porque en la iglesia apóstata hay disipulados. Sí. Así es, pero esos hacen discípulos de ellos o para ellos, no del Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, señor de las moscas, ¿no lo llamaron a él? No dijeron que por Belzebú echaba fuera a los demonios. ¿Cuánto más a ustedes, a la casa, al cuerpo? Así que no los temáis, o sea, no tengan miedo. ¿De quién? De nadie. De nadie. Ok, bueno, pero hay miedos, hay que echarlos fuera. No es de que ya no tengo miedos, los echo fuera. El miedo impide que hablemos, me da miedo. Pero, ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir el compañero? ¿Qué va a decir esto? Me va a dejar de hablar. Me va a dejar de hablar. Ya no me va a dar mi domingo. Ya no me va a dar la ofrenda si le digo la verdad. Pues sí. Ok, te la va a dar Dios. Así que no tengan miedo porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Tarde o temprano la verdad sale a la luz, ¿verdad? No hay problema. Tarde o temprano todo cae por su propio peso. Que ya pasaron 30 años, no importa. De todos modos hay un juicio que viene, ahí sabe todo. Todo está escrito en el libro, ¿verdad? Los 70. También, así es. De los 70, de los 80 y de los 2020, así es. Ok, lo que os digo en tinieblas, bueno, Dios no habla en tinieblas, sino más bien lo que les hablo en intimidad, en oración, en el estudio, decidlo a la luz. O sea, decidlo públicamente. Nada de que escuches la palabra de Dios y aquí, aquí, es para mí. Y lo que oís al oído de la palabra, ¿verdad? Proclamálo desde las azoteas. No es literal, ¿no? Quiere decir que te subas a la azotea y ah, sino que hables. Hables, hables. Así es, con voz de trompeta. O sea, no que te subas a la torre Eiffel ahí a hablar. Ok, hermano. Me subo al penthouse. Me subo al penthouse a hablar. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? Sí, los seres humanos también, por medio del diablo, ¿verdad? ¿Quién mató a Juan? El bautista. Herodes, claro, el diablo, pero humanamente hablando, Herodes, ¿verdad? Ok, hermano. Si tenemos miedo a perder la vida, estamos fuertes. Estamos muertos, no sirves. Ya estamos muertos. Tiene miedo de morirse, ¿no? Es que el león está en la calle, hace frío, me voy a enfermar. Esto es masura, hermano. Además, cuando estábamos en pecado, ni importaba nada. No había miedo de nada. No. Nada. Ok, hermano. Y no temáis a los que matan el cuerpo. También las enfermedades, digamos, ¿no? No le tengas miedo. No le tengas miedo, porque si le tenemos miedo, nos agarra. Ya, nos hacemos esclavos de aquel que le tenemos miedo, o aquel objeto, o idea. A veces no es una persona, es una idea ahí. Fija ahí. Sí. Sí, sí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Ahí está. El suicida mata el cuerpo, mata el alma. No, no puede. El único dueño de ella. Así es. El único que tiene potestad para echar tu alma y tu cuerpo. Acá está. Temes más bien aquel que puede destruir tu alma, o sea, en la segunda muerte, y el cuerpo. Ahí está él, alma y cuerpo, papá. Sí, papá. En el infierno. La barbacoa. Así es, la barbacoa, hermano. Así es. Y ahí no hay tortillas, ni hay salsa, ni nada, hermano. Ni hay melo. Ni hay melos para curártela. Bueno, es muy importante, pues, hablar. Si tenemos miedo a que nos hagan algo, o a veces no es miedo a que nos peguen físicamente. Es miedo al rechazo, miedo al abandono, a la expulsión, al ostracismo. A la soledad. A la soledad, así es. Por cierto, ya si estás solo, puedes ir con Dios y se acabó la soledad, hermano. Ok, hermano. Para que ya no sigas buscando en tu directorio a ver con quién salgo hoy. Le voy a hablar aquí a los amigos. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿Cuánto vale un pajarito de esos de Jamaica? 15 pesos, ¿no? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más. No temáis ustedes otra vez. No vivan en miedo. Echen fuera el miedo. Porque más valéis vosotros que todos los pajarillos del mundo. Y si a los pajarillos y a los perritos los ama Dios y los viste Dios y los provee Dios todo. ¿Cuánto más a ti y a mí? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los seres humanos. O sea, pero no nada más confesar el nombre, ¿verdad? No, no. Confesar la doctrina. Sí, porque el nombre sí, pues sí. Pues cualquiera, ¿no? Pero la doctrina ya cambia. Sí, no, no la de los versiones piratas de Jesús. No, 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 no. No el Jesús de los mormones, no el Jesús de los cristianos. Ese no es el verdadero Jesús. No, bueno, hermano, ok. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los seres humanos, yo también le confesaré delante de mi padre. Pero no por eso el hijo es menor que el padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue y no confiese, y peor, si tergiversa la palabra, pues yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que hay que hablar. Esto no es para unos cuantos, esto es para todos, para crecer. Ok, hermano. Tremendo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oye, no entiendo, ¿no? Que es Dios de paz. Pero es también Dios de juicio. Entonces fíjate, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No. Él vino a traer paz a su iglesia, a ti y a mí, al mundo. Al mundo juicio. Un día va a haber un periodo de paz milenial, o sea, de mil años. Hoy por hoy no hay paz, pero todo está caminando hacia eso. Pero la paz la va a traer Yeshua. No López Obrador, ni el que escribió el libro, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Increíble. Sobrepasó a Peña Nieto. En lo de qué libro. Bueno, no se acordó qué libros leyó Peña Nieto. Pero usted no se acordó qué libro escribió. Es increíble. Así se me dio gusto. Eso, eso no, eso va para abajo ese, es imposible. Y qué bueno, hermano, porque la verdad, por amor al hermano Abel que odia al PRI. Bueno, por lo menos odia al PRI, no a los PRIistas. Sí odia a Peña Nieto. Sí, no, hermano, hay que odiar al PRI, no a Peña Nieto. Al PRI, sí. Ok, hermano. Sí, 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 son juicios, claro. Entonces, hermano, tú sabes, hermano y hermana, que va a ganar, ahora sí que va a ganar. La persona que a Dios le convenga, ¿verdad? Si le conviene, Obrador, bien. Si le conviene, el que ya no me acuerdo, también. Bien, si le conviene insulting y unacceptable, también ese va a estar. También. Y si quiere el bronco para que ponga ahí la ley del talión, porque eso de cortar las manos es la ley del talión, nada más. Ok, hermano. O sea, no te gastes, no te gastes en este rollito, porque hay gente que está ya en psicosis. Con esto de López Obrador, hermano, ya hay gente que se fue del país. Claro. Así es, el Mesías de Macuspana, hermano. Ok, hermano. Por eso, hermana. Tú ve el plan divino por arriba de todo esto. Ok. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada es juicio. ¿Sale? Juicio. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y eso es, inmediatamente que recibes a Yeshúa, ¿quiénes son los primeros que te empiezan a perseguir? La familia. La familia. Oye, este es un traidor, hombre, traidor. Nosotros somos guadalupanos. Ahora me sales con que eres mesiánico. Pues, ¿apoco? Estás abandonando. Sí, nosotros somos judíos. ¿Cómo que ahora te haces aquí? A mí me dijeron, te hubieras quedado marihuana y drogadicto. Fíjate, así es, también oí el testimonio. Bueno, ya mejor me callo, hermano. Ahora, pues sí, hay persecución familiar, pero seguimos orando por los que nos persiguen. La familia, claro, sí. Pero sí, inmediatamente hay persecución familiar, ¿verdad? Sí. A menos que ya no te queden miembros de la familia, pues ya la libraste, pero pues vienen otras persecuciones. Así es, sí. Hay que vivir locos y borrachos de Jesús. ¿Sabes? Así se curta el carácter espiritual, sabiendo padecer persecución familiar. Ahora sí que maltrato familiar. Verdadero, hermano. No está tipificado, ¿verdad? Como delito que se burlen por hablar de la palabra. Y es el número uno. Sí, hermano, sí. El diablo es gay, quiere toda la población que sea gay. Ya, hermano. Ok. Ok, fíjate. Tremendo. Por eso, fíjate, y los enemigos del ser humano serán los de su casa. Ahora, ok, hermano. Por eso, no confíes, no hay profeta en su tierra. Sí, yo también te quiero. El que ama a padre, el que ama a su padre o a su madre más que a Dios, no, no, porque está todavía adorando a su papá y a su mamá y no a Dios en primer lugar. Oye, sí, ama a tu padre y a tu madre, pero no como a Dios se le ama, ¿verdad? Ahora, el que ama a sus hijos y a su hija y a su novia y a su coche y a su estómago y lo que sea, ¿verdad? Son ídolos. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz, acá está, hermano, aceptar el pecado, aceptar la culpa para que sea quitada y empezar a vivir en juicio. Y sigue en pos de mí, ¿a dónde iba a ir? A la cruz. No es digno de mí. El que haya su vida, ahí está la ironía también, ¿verdad? Porque la vida, vida sin Dios, ¿cuál vida? No es vida. No es vida. Es una constante amenaza de la muerte. La perderá y el que pierda su vida por mí la hallará hoy y mañana. Ok. Nada es mío. Nada es nuestro. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió? El padre. El padre. Pero no por eso el hijo es menor que el padre. Aquí estoy, Felipe. Tanto tiempo estoy contigo y no me has visto. Ok, así es. Pues claro, los testigos de Russell no lo han visto. Ni lo van a ver, a menos de que se salgan de esas organizaciones satánicas. Son arrianos modernos. Y los católicos son trinitarios. Y los unitarios también están descalificados, hermano. Dios es uno. Más sencillo no puede ser. ¿Cómo lo sé? Me hizo uno con él. ¿Soy uno con él? Ya no soy casa dividida. Ok. Estamos por terminar, hermano. Porque nos vamos a ir para terminar a primera tesalonicenses. Entonces, y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta. Porque hay quien recibe a Cristo como profeta, ¿verdad? No como Dios todavía, pero sí como profeta. Bueno, recompensa de profeta tendrá. Y el que recibe a un justo. Hablando de Yeshua, ¿verdad? Porque no hay humanos justos por cuanto es justo. Recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. De cierto, os digo que no perderá su recompensa. No dice que se va a salvar. No. Dice que no perderá su recompensa, que es distinto. No quiere decir que si le da un vasito de agua, ya me salvé. No. No, Dios te lo va a pagar. Pero eso no implica que eso te salva. Bueno, aquí está la recompensa. Acá está, hermano. ¿Qué más queremos? ¿La recompensa? Bueno. Primera de Tesalonicense 5.